Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno continuará adoptando medidas para abaratar el costo de la canasta básica familiar en la República Dominicana y facilitar cada vez más el acceso a alimentos a la población. El mandatario habló tras supervisar las ventas populares del Inespre en un mercado de productores en el municipio de San Cristóbal. Informó que se trabaja para incrementar la cantidad de mercados de productores, bodegas móviles, ventas de combos en los supermercados, la realización de ferias regionales del Inespre, así como la aplicación de la tasa cero para la importación de 67 productos de la canasta básica familiar. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.